Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Se habla! ¡Te ha大家都 vencido! ¡Bien para el fin de semana! el caballo de troya el vato ahorita es que anda completo 4 veces caballo de troya 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 hasta la ley hasta la ley tú tóctale ahorita la vaca 4 veces ¿Qué te dice? ¡Aquí va a ser un momento! ¡Me mandaron conmigo! ¡Me está sumada a la verga! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro, probando, sí, sí. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Drácula, Drácula. ¡A la verga! Lo puse a grabar en aquellas más bajas para que no pesen tanto. Igual. ¿Cómo se adiscan en esta margen? ¿Cómo se adiscan en esta margen? Pues está salito por ahí. ¡Pero chingues! 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 ¿Cómo se llama la canción? ¡Pero chingues! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!